Animate y conocenos, pileta climatizada del Club Atlético Cargaranía. Conocimientos, destrezas, técnicas, una buena competencia te dará seguridad, una mala competencia, experiencia y una buena actitud, el camino correcto. Natación adulto, escuela de natación en niños de 3 años en adelante. Precompetencia, competencia, natación para bebés, autorrescate acuático, ISR, gimnasia en el agua. Pileta climatizada del Club Atlético Cargaranía, en su complejo deportivo, Ruta Nacional Nº 9 y Abrate, teléfono 494-1861.